¡Hey que trance que pasó banda! ¡Hey que pasó banda! Aquí Miguel Nam traiéndoles el pase de batalla de Fortnite 4 ¡Wow! 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 ¡Qué pasón! ¡Wow! ¡Wow! En verdad no hay otras palabras que decir que qué buen pase se ve, qué buen pase se aproxima la verdad ¡Vamos a comprarlo! Comprar pase de batalla, confirmamos Pase de batalla desbloqueado, vamos a verlo Eh... reclamar, no sé qué reclame, pero bueno, se vio ahí, vamos a verlo Para empezar tenemos a Thor, en el principio, a Thor Estaba viendo el trailer y tiene la misma voz de la película No es el Thor de la película, pero tiene la misma voz del Thor de la película Eso me gustó, eso me gustó Pero bueno, tenemos esta estela, es que es gratis, la caída que el brillo es de... Ay perdón, ay perdón, ay perdón, se adelantó demasiado Pero estoy spoileando mucho Vale, no podemos, ah... Quiero verlo Ah, sí Tenemos este, el brillo del Bifro, está bastante padre Tenemos una, una cosa más Aerosol Tenemos pavitos Tenemos este, la capa de quién, capa de Thor Ah, está bastante padre, la verdad me gustó Ya tengo Jason Momoa ahorita Tenemos un planeador, a ver qué es Uh, está padre, eh Tiene como que elograma arriba Ah, y da, tarda un poquito en cargar, pero se ve chido Tenemos aquí el martillo de Thor Tenemos este... ¿Cómo se llama esto? Desafíos para el martillo de Thor Vale, me agrada Vamos al 9, que tenemos una... Una carta de carga de Thor Tenemos la calcomanía para las armas de Thor Vamos a ver si tarda en cargar aquí Pero ahorita lo vemos Vamos a ver, vamos a ver Oh, está padre Ojalá que no tarda tanto en cargar en... En el juego Tenemos malpavos más Tenemos otra emoji Tenemos que un planeador Wow, el planeador va a ser el... El Mjornin Eso va a estar bueno Eso va a estar bueno Ya veremos si quedemos así en picada Vamos a caer así... Y como lo estamos teniendo ahorita la animación, ¿no? Tenemos más desafíos para Thor No sé qué voy a hacer Yo creo que para su animación de victoria Vas a yo creo que para su animación de victoria Vale, seguimos parando Tenemos acá este... Como flasco para... Para... Para distinguir a She-Holt Tenemos aerosoles She-Holt Ah... Música Tenemos más pavos Yo creo que los pavos son los mismos Es de 1500 yo creo Tenemos otra pantalla de carga Tenemos otro planeador Vamos a esperar que cargue un poco Están en cargar, están en cargar Ah, está bastante padre Es como si fuera un cómic Yo creo Ahí tenemos a Jennifer Walter Que es She-Holt Ah... Tenemos este... Esta balanza como de justicia Porque sabemos que She-Holt es una abogada Tenemos... Es de estandarte Tenemos unos martirios de la justicia Por She-Holt Tenemos 100 pavos más Tenemos otra pantalla de carga Que está ahí cargando el camión She-Holt Tenemos este emoji gratis Tenemos el... Wow, así no vamos a poder transformar en She-Holt Wow, desafío Desafío de She-Holt Bueno, tenemos este... Luz de sabia Que es este... Como de... Es de Crude, obviamente Tenemos pavitos Tenemos la mochila de Baby Groot Groot arbolito Ja, 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 ja Groot arbolito Tenemos este... Ah, mira este de madera Se ve padrísimo Ese es un camuflaje para la madera Para el... Estilo madera Tenemos esta... Aerosol de Baby Groot De Groot, perdón Copyright Copyright Estandarte Tenemos estos picos de Groot Ah, están bastante padres Tenemos a Groot Yo soy Groot Vale, en el 39 tenemos Estandarte de Groot Este cargó de volada Tenemos un emoji de Groot Tenemos 100 pavos más Tenemos a la delta de Groot Ah, está muy padre La verdad Aerosol Tenemos un este... ¿Cómo se llama? Un este... Partel de carga de Groot Con otras personas Ratchet no lo veo bien No lo veo bien Ah, tenemos a Ratchet Como... Estandarte Y tenemos aquí Oh Sabrá ser de padres Orale, orale 100 pavos más Tenemos una calcomanía de tormenta Dice Aguacero ¿Qué onda con el Aguacero? Ah, tenemos este... Otro emoji Tenemos otra caída Una estela Que... Ah, está bastante padre Está bastante padre esta caída Estandarte Tenemos 100 pavos más Tenemos a Storm Ah, irala Irala nomás Irala nomás Tenemos otro estilo de... Es el mismo Pero otro diferente estilo No son estandartes Son diferentes estilos Ah... Tenemos... ¿Qué es esto? Relámpago ¿Pero qué es esto? ¿Es este el pico? Ah... Herramienta de recolección Si, es un pico O sea La tormenta va a ser Un pico Vaya Que... Que bueno ¿Qué anda con esto? Tenemos esta pantalla de carga Ah... Tenemos otro planeador Que es... Estorba bajando Así va a estar bastante padre Tenemos otro aerosol Tenemos 100 pavos más Tenemos desafíos para... Tormenta Wow Este es el que menos me ha gustado Pero está padre Tenemos ahora ya Del Doctor Doom Tenemos una copa Este estandarte Bastante padre Tenemos un pico Ah, irala Que bonito Está bastante padre El Doctor Doom Es uno de mis villanos favoritos Yo diría que Los que más me gustan Ehm... 100 pavos más Tenemos su camuflaje Ah... Está bastante padre Acero arcano Tenemos a Doctor Doom Me gustó que metieran No solo a superiores Sino también a villanos Un villano por lo menos Metieron... Bueno, a dos Pero entre comillas Dos villanos más o menos Tenemos en el 69 Ay, 68 Perdón Una copa como mochila Tenemos el cáliz Del Doctor Doom Tenemos su balda delta Nivel 6 Vamos a que cargue un poco Ah... Este está bastante padre 100 pavos más Tenemos otra estela Que es del Doctor Doom Ah... Va a bajar bastante padre El Doctor Doom Tenemos otra pantalla de carga Tenemos el descenso de... De Doom Esa está... Más o menos Pero está bonita Tenemos desafíos para el Doctor Doom Victoria de... De Pondus Ah... Está bastante padre ganar así, eh Está bastante padre ganar así Bueno, ya tenemos en el 75 Está bastante largo el pase, me gusta Tenemos otra de... Ahora es este... Estilo... Mystic Aquí le pusieron misterio Tenemos este... Otra calcomanía de mística Ah, no de mística le pusieron Eh... Tenemos atuendo de mística El mística... El mística... Yo le digo El credo de mística Eh... Tenemos otra... Estas espadas Vamos a ver Son dos modelos Wow... Se puede hacer báculo Y se puede hacer espadas Que buena onda Tenemos este... Lazo para experimentar Está más o menos Tenemos este camuflaje Wow... Wow... Está bastante padre Me gustó Tenemos los desafíos para mística Wow... Se puede transformar Wow... Tenemos los últimos dos cuadritos Bueno, tenemos para llegar a nivel 100 Tenemos a Iron Man ahora Tenemos 100 pavos más Tenemos la mochila de Iron Man Wow... 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 Esa es... Diría que mi personaje favorito Por lo que me volvería a enviciar al Fortnite Yo creo que... Estandarte de Iron Man Eh... Wow... Tiene el generador Ark en el arma ¡Qué buena onda! 100 pavos más Tenemos a Tony Stark en el 93 Solamente a Tony Stark En el 94 tenemos el estandarte de Iron Man Digo... El planeador de Iron Man ¡Oh! Está bastante padre Me gusta demasiado Tenemos una graffiti Tenemos esta espadita Que va a ser el pico Tenemos un emoji de Iron Man Tenemos un paquete de vuelo O sea... Este va a ser el planeador Excelente Maravilloso 100 pavos gratis Y tenemos a Iron Man En el nivel 100 Para podernos transformar Con los desafíos ¡Wow! Yo creo que con este pase Me envicio otra vez Vamos a ver ¿Qué más tiene? Tenemos a Board Brick Creo que va a ser la... El... Va a ser el... El personaje a sacar Como fue el Tiki Momoa Como fue Deadpool Tenemos aquí a un Destructor ¡Wow! Bastante bien Bastante bien Tenemos Calcomanía de Feroz De Board Brick Tenemos su ala delta Modificada con una parte de COVID Tenemos a Bob Brick De nada me gustan Que vamos a salir, ¿no? Ah... Tenemos este... Un emoji Tenemos la garrita Tenemos desafíos de... De Bob Brick ¡Wow! ¿Y qué más tenemos? Ah... Son este... ¿Cómo se llama? Trajes alternativos ¡Wow! Este pase viene genial A ver si con esto revivio Un poco el Fortnite, ¿eh? Pero bueno gente Hasta aquí Ya vimos el pase Muchísimas gracias por ver Me animo demasiado A bajar Vuelvo a jugar Fortnite Demasiado tiempo Muchísimas gracias por ver Yo soy Mian Nam Y me despido de aquí Hasta siempre Nos vemos Bye